Hola amigos, estoy acá nuevamente en Parque Nacional Zahama junto con mi tía Sofía. Pues estamos acá en su artesanía, pues ella nos va a estar explicando todo lo que tiene acá. Tía, por favor explíquenos de todas las artesanías que tienes. Ya, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Zahama. Y aquí lo voy a explicar. Aquí tenemos los mates del lugar que es para tos. Tenemos diferentes mates, bueno para tos y también para dolor de estómago. Y también para la altura, chachacoma. Tenemos aquí del lugar que producen aquí en Zahama. Y aquí tenemos también jazazo para dolor de estómago. Y luego tenemos también huirahuira, huirahuira, chinchircoma, que es bien rico el mate. Y también tenemos las prenditas de los, de los, las prendas de barrito. Tenemos ese que, que llevan mucho para recuerdo. Entonces tenemos también las tazitas también, tenemos igual llevan para recuerdo, igual para, para postre. Estas cositas tenemos también, todas esas prenditas llevan los clientes. Y todo eso es lo que tenemos. Sí, todas las medicinas que tenemos, las medicinas del lugar aquí de Zahama. Es decir, una foto de Zahama. Entonces, las chuspas, las huistallas, las ondas, la onda, estos adornitos tenemos también. Tenemos las sogas que hacemos, sogas, estas sogas delgadas también hacemos. La onda, la onda este para, para el ganado también, para, para adorno también lo utilizamos. Lo utilizamos, ese es hecho en aquí, de, de alpaca, de llama, hacimos. Y también los, y este es, eh, hacimos el, el torcelad del, este, de la lana para hacer la soga. Para hacer la soga, este, así que, hay que hacer en el, de lana, para hacer la soga, especialmente para hacer la soga. Para esta. Ah, para eso. Ay, ay, ay. Para eso, así que hacer. Y también la, la lana, el huvillado de la lana también, diferente, huvillamos para, para que vean los, los clientes que a veces por esos bolones, eh, desconfían que tiene piedra adentro o algún otro color y así más visible y llevan ese. Por eso le huvillamos así en diferentes huvillos. Ya, ya tenemos eso. Para hacer así ponchitos, ¿no? Para hacer ponchitos, ponchitos, chompas, chompitas tenemos. Acá tenemos igual. Y los bolones vendimos también, ¿viste? Son los. Carteritas. Carteritas tenemos, todos, variedades, cositas para poder ofrecer a los clientes para que ellos venguen. Este, por ejemplo, hecho es en, en palillo, hecho en aquí. Sí, pero también cuando el cliente nos pide con Zajama, también hacemos con Zajama. Ahora, si nos pide con cerro de Zajama, también hacemos con cerro Zajama, con letra, que diga Zajama o recuerdo de Zajama. También hacemos este, los pedidos que en talla más grande, más chico y también por docenas respondimos también los, los tejidos hechos en aquí, en lugar. Está bien. Muy bien. Acá también, igual tenemos, aguayo. Aguayos, aguayos tenemos también, que son, que son hechos en aquí también, es, ya, todo esto son hechos aquí a mano, a mano, tejido a mano. Este es en, este es en, de alpaca y es matizado con colorcitos así, pero ya no es de hilo, ya no es de, de comprado y ese es para, para cargarse. Ah, así, 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 y también, acá también igual tenemos, buenitas, ¿no? Sí, buenitas. Ahí está, ahí está, como me veo. Ahí te ves bien. Ahí está. Ahí está. Para los bebecitos también hay, porque quieren la gente, diferentes cosas, entonces este tenemos todo color, este es igual hecho en aquí, son diferentes colores, hacemos de alpaca que es más, más suave que haya, porque a los clientes para ofrecer no tenemos que hacer de lana áspero, más suave tenemos que, este, tenemos que. Seleccionar. Ah, ya, ya, ya. Una selección, no hay cualquier lana pesca, hermano, es por eso es como suavito, entonces la gente así, este, pasan la mano, si está bien o no, entonces este también nacimos con zahama o con estrellitas, con bosque de queño, ah, diferentes, hacemos también. Guantes. Guantes. Eses centilitos para el pelo, guantes, jueguito mismo hacemos, entonces. Y acá también igual tenemos. Tenemos los adornitos también, guantes también tenemos, chulitos, hulitos, y mantillas también hechos aquí en el lugar, ya son tejidos así en telar ancho y son grandes, son grandes mantillas, así son grandes y es este alpaca hecho aquí en zahama. Para que nos caliente del frío. Para que nos caliente del frío. Sí, para que nos caliente del frío, así, es decir, más grande. Ahí está. Sí. Yo cargadito con mi abuelo, ella con la mantita. Ella con su mantita. Sí, está bonito. Es hecho en acá. Y así, entonces. Es diferentes colores, tenemos color alpaca, color plomo, gris, así en cuadraditos también, todo el clases de material tenemos. ¿Puro de lana de alpaca? Sí. ¿Puro de lana de alpaca? ¿Nada de mezclado con otras lana? Sí, no, no. Estos son los adornitos que tenemos, así ella también. Qué bonito. Qué bonito está la alpaca. Qué bonito está la alpaca. Bien suavita, ¿no? Bien suavita. Lo vamos a dejar ahí los dos que están. Sí, los dos. Ahí tenemos chuspas. Ah, chuspas. Chuspas se llaman, ¿no? Sí, chuspas. Tejidos, altas y bolachas. Estos son para los bebecitos, que es, mira, matizadito. Son bonitos colores, diferentes colores, diferentes colores que, este, para los niños llevan. Blanco y color vicuña. Sí. Así matizadito. Sí, matizadito. Y también los guantes, para los, para los niños, para los pequeños, quieren diferentes. Este es, este es una, como chuspita así, hecho natural también, tejido así, a mano también. Vos has tejido eso, ¿no? Sí, este. Miren qué bonito es su tapita más la guapa. Sí. Está bonita. Bonita está. Acá tenemos tari. Sí, ese es tari. Ahí está, aris, chuspas. Este también es, ¿ves? Chuspita. Ahí está, chuspita. Ahí está, chuspita. Listo, ¿ves? ¿Qué tal? Está bonita. Esta chuspita es para... Para coca. Para manejar coca, para fichar, ¿no? Sí. Este es que recién está acabado y no está todavía bien terminado, pero natural de aquí. Ya. Ya. Hecho en tejido a mano. A mano, así. Qué bonito. Tejo como aguayo. Y este es natural, no pierde el color. Es muy lindo, por eso en mayoría nos dedicamos a hacer estas cosas, que es natural de aquí, de este. De alpaca. De alpaca. Hecho. Es color blanco. Blanco. Y negro, ¿no? Ay, ay, ay. Color blanco, negro, bonito. Tenemos... Tenemos... Ponchitos, ponchos. Tenemos ponchos que... Que para el frío. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Para las señoritas también, ¿no? Para las señoritas también. Los clientes que les gusta, le ofrecemos también. Entonces compran para el frío, especialmente para el frío. Y esta es una chompa, que es... Hecho a mano. Que estoy puesto así, como estoy puesto así. Igual es seleccionado la lana más suave. Ya tanto tiempo, ya sabemos más o menos, ya seleccionada para la artesanía. No cualquier lana trasquilando, ya hilamos nomás. Hay que seleccionar el más blando, el más suave, el color más bonito. Entonces así la gente viene y se compra. Este agro grande y chico, de diferentes modelos. Algunos quieren cerrado, algunos así abierto con botón. Entonces ese hacemos también. Claro que es costoso, pero... ¿Qué vamos a hacer cuando hay pedidos así? Entonces ya respondimos con el pedido también. Ese es... Entonces este es una... Este también para guardar la plata, así. ¿Qué dice? Zajama. Es bonito con... Ahí está su nombre más. Sí, su nombre más. Ese es hecho en broche. Ah, en broche. En broche. No está tejido a palir. Palir. Ah, con cierrecito. Ahí para monedita, pequeñita así. Este... Este modelito. Nosotros también hacemos, no muy grande, ni muy chico. Este tenía por... Por docena, pero ya me quedan unos dos nomás. Se lo han llevado todo. Se lo han llevado todo. Tienes que hacer más. Sí. Aquí tenemos... Los chulitos con diferentes diseños, siempre mayoría piden con... Con... Con Zajama piden siempre los clientes. Ya. Entonces es muy suavito el... El chulito es muy suave. El color varía un poquito de diferentes colores. Tenemos que elegir la lana. Este decimos, no es de color vicuña. Este es de alpaca, pero... Entonces con nombre Zajama hecho en aquí. Y chico y grande para los niños igual. Los guanticitos igual. Esos son modelitos de este... Con tapitas, sin tapitas también. ¿Eso no? Ah... Pues este con dedito también. Para los... Para los varones también. Estos son mayoría. Los... Los señoritas. Los señoras usan. Y también tenemos para los niños. Conejito. Ah. Estos son los conejitos. Tan chiquitos. Igual diferentes calidades. Porque grande y chico. Igual hacemos así. Grandes y chiquitos. Así diferentes. Para que la gente escojan. Para que la gente... Se que compren. Por eso hacemos así diferente. Chico y grande. Hacemos... No un solo tamaño. Entonces también tenemos para la trenza. Tulmas. Las tulmas tenemos también. Ah... Las tulmas. Esa es tulva para nuestra trenza. Ah... Para la trenza. Ese también hacemos. Entonces casi... Casi surtido. Tenemos las cosas... Aquí con diseño, sin diseño. Para los niños. El color también es natural. El café oscuro. El café oscuro. Este café... Café claro. Eh... Es diferentes... Colores así natural. De champaños jóvenes. Sí. Con tapita. Sí. Y este también. Guainito. Guainito. Adornitos. Con este se llevan... Eh... Los puntos. Diferentes puntos. Así con colorcitos. Algunos enterito quieren algunos. Matizadito quiere algunos. Entonces hacemos con diferentes... Deseños. Deseños. Para poder responder. Y este también es mi adornito que... Que son antiguitos ya. Los vistallas. Los... Ese... Agüeyito mismo. Antiguo. Chuspitas. Entonces chuspitas. Antiguo. Ese decía... Teñido con añalina. Con solferina le decimos. Ah... Entonces con ese teñido es... Por eso son... Antiguos. Esos son antiguos. Esos son antiguos. Deseños antiguos. Sí. Deseños antiguos. Ese nosotros le cuidamos harto. Y... Especialmente mi artesanía. Y... Esas cositas a mí me... Me... Me sirve harto. Y... Ese quiero cuidarlo harto. Para que... Para que esté... Bien... Adornadito. Mi artesanía. Y este es el que dice... Sajama también. Este chuspita. ¿Ves? Este es con Sajama. Ese más bien es de Aure. Y los chuspitas. Aquel igual... Antiguito es ese... Colorcito. Qué bonito. Este es alpaquita. Que es... Alpaquita bebé. Es color vicuña. La de alpaca. Pero... Mira su lanita suavito. Y desecadito. Así de... 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 Bien suavito. Bien suavito. Mira. Miren. Qué bonito. Mi cuñita es. De salpaca. Sí. Miren qué tal bonito. Sí. Sí. Está... Suavito. Mira. Bien suavito. Sí. Está bien suavito. Bien suavito. Guau. Qué lindo. De verdad. Así es como hemos... Ingresado a su artesanía. Y nos ha mostrado de todo. Sí. Variedades de... Productos que tiene acá. La artesanía. Así es. Y también ella está vestida. Hecha a mano. Esta chompita. Ya está tejida bien. Bonita. Miren. La pollera. De alpaca. De alpaca también. A ver. Sí. De alpaca. Miren. Estas polleras están confeccionadas y con sus propias manos. Sí. Tu tía. Sí. Y el sombrerito también es muy bonito. Ve. Está hermosa. Mira mi tía. Así es como está vestida. Y también. Y su chuspita. Pues yo me voy a prestarme ese sombrerito. Me voy a prestar. Ya. A ver. Yo me voy a hacer la prueba. Te queda bonito. Con mi abuelito. Con mi sombrerito. Miren. Wow. Qué tal. Así que amigos, amigas aventureros. Ustedes pueden pasar ahí. Al Parque Nacional Sahama. Pueden venir a visitar. Y también pueden. Y una vez llegando acá. Pueden preguntar. Y a su nombre. Pueden buscar. Y con el nombre de Doña Sofía. Pues ella tiene una hermosa artesanía en acá. Pues pueden llevarse todos los recuerdos que ustedes quieran. Así es como nos han mostrado amigos. Bueno. Espero que les haya gustado el video. No olviden de seguirnos. Y siempre compartir mis videos conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Chao. Chao dile. Ya. Chao.